La noche, pero ya en el transcurso de la tarde, las temperaturas no van a llegar ni a los 30 grados centígrados, van a estar bien agradables entre los 25 y 27 grados celsius, de hecho para esta jornada de jueves, la temperatura máxima estaría llegando hasta los 26 grados centígrados, un cielo completamente despejado, en el transcurso de la noche seguiremos en estas mismas condiciones, pero estaremos cerrando jornada con 18 grados centígrados. También le informo que para el día de mañana viernes ya iniciamos el fin de semana con un cielo con muy escasa nubosidad, hasta el momento no hay pronóstico de lluvia activo, pero sí temperaturas bastante frescas, por si usted va a tener alguna salida al aire libre, cargue con algún suéter, porque tendremos la temperatura mínima de 15 grados centígrados, ya para el día sábado un cielo mayormente nublado, la temperatura máxima de 25, mínima de 15 grados celsius, ya para el día domingo estas mismas condiciones de cielo, la temperatura ya se va recuperando un poquito más, más cálida, 29 grados celsius, y para la próxima semana, el día lunes, el día martes, ya la temperatura máxima va a estar superando los 30 grados centígrados, nuevamente volvemos con temperaturas calurosas en el transcurso de la tarde, pero no se confíe, porque nuevamente por la noche la temperatura va a estar oscilando de los 17 a los 18 grados centígrados. También acompáñame para el resto del estado, le informo que como ya le comentaba, ya para el sur de Nuevo León, hay temperaturas bastante frías en el transcurso de la noche, inclusive también estamos amaneciendo con temperaturas bastante frescas, oscilando de los 6 a los 7 grados centígrados, y para esta tarde la temperatura máxima estaría llegando solo a los 22 grados para Galeana y para Doctor Arroyo, ya para el resto, oscilando la temperatura de 25 a 27 grados celsius. También para Coahuila, estado vecino, estas mismas condiciones de cielo, las temperaturas máximas superando los 23 grados centígrados, allá para Piedras Negras es la más alta de la localidad, y también nuevamente en el transcurso de la noche, desciende la temperatura hasta llegar a los 10 o a los 17 grados centígrados, temperaturas bastante frescas, que también para Tamaulipas, de hecho ya para Tampico, para la zona conurbada tendremos cielos mayormente nublados, el pronóstico de precipitación se encuentra activo hasta en un 10 o en un 20%, la temperatura máxima oscilando de los 27 a los 28 grados centígrados, mínimas de 14 a 20 grados, de hecho ya para Ciudad Victoria sería la más baja de la localidad, y también le informo que para el territorio también nacional, le comento que tenemos el sistema frontal número 11 de la temporada, y tenemos una nueva masa de aire frío, que esto está reforzando este sistema frontal que estamos viendo a todo el sur y al sureste de la República Mexicana, está trayendo también rachas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora para toda la península Yucatán, y por otro lado también tenemos otro canal de baja presión que se está desplazando por todo el norte, el noreste, el centro de la República Mexicana, y está trayendo las temperaturas bastante frescas en el transcurso de estos próximos días, en el transcurso de la noche, como ya se lo comentaba, hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo regreso más adelante, por lo pronto vamos con Antonella, que tiene una muy buena información. Muchísimas gracias.